Hola, ¿cómo están? Soy Esteban. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer la postproducción de un render en Photoshop. Para este video, la idea no es solamente indicarles qué modificadores mover para tener cierto resultado. Vamos a trabajar en dos archivos. El uno es un render directamente sacado de Lumion y el otro es un archivo en RAW de una imagen tomada con una cámara profesional. Yo mismo tomé esta fotografía y es una foto de un espacio interior. Vamos a abrir nuestro programa de Photoshop y vamos a ver lo que les estoy hablando. Para los que no sepan, el formato en RAW es un archivo en crudo de una imagen que tiene mucha más información y va a estar en un formato muy plano y es ideal para la edición. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo. La idea es que ustedes tengan las nociones muy claras de la edición para que puedan editar no solamente esta imagen, sino todos sus renders, porque cada imagen es diferente. Cuando nosotros abrimos nuestra imagen en RAW, se nos va a abrir directamente nuestro filtro de cámara RAW. Y aquí vamos a empezar la edición. Lo primero que vamos a encontrarnos es el histograma. En este apartado de aquí vamos a encontrar los niveles. En realidad, esto de aquí es un tema muy minucioso, pero para simplificarlo, lo que vamos a intentar es vamos a activar esto y evitar que existan picos cerca de los íconos de blanco y de negro. En este caso, yo tengo información que no existe y se va a marcar con rojo. En el caso de que yo tenga información que no existe en los negros, la vamos a encontrar de esta manera, pintado con azul. Y la idea es evitar que esto ocurra en nuestras imágenes. Para eso vamos a encontrarnos con el primer nivel de edición, que sería el básico. Aquí vamos a equilibrar todo lo que será la imagen y vamos a editar su exposición. Vamos a dejar activados los indicadores y simplemente vamos a mover. Cuando nosotros empecemos a editar el contraste, la exposición, sombras, negros, luces, blancos, estos de aquí se van a ir modificando en tiempo real. La idea es eliminar puntos rojos y eliminar puntos azules. Así que este de aquí vamos a editarlo para que desaparezcan directamente todo lo que les estoy comentando. Miren, en este caso ya no tenemos picos en los extremos y estaría una edición bien realizada. Vamos a ver un antes y un después. Miren el cambio que tenemos. Recuperamos mucha información en los apliques de pared y mi imagen está mejor balanceada. Dentro de la edición de básicos también vamos a poder generar más textura y claridad de nuestra imagen. Este apartado de aquí yo les recomiendo que lo levanten un poco para acentuar lo que serían las texturas de nuestras imágenes. En temperatura vamos a poder definir si queremos un render mucho más cálido o más frío. En realidad esto de aquí es a su elección. Lo que a mí me gusta es levantar un poco siempre hacia los cálidos para generar un espacio más acogedor. Listo. Vamos a ver los cambios de solo la edición básica y como vemos ya es un cambio sustancial en cuanto a la edición. Lo siguiente que nos vamos a encontrar van a ser las curvas. En este apartado nosotros vamos a poder acentuar lo que serían los negros y también atenuarlos. Vamos a poder hacer más blancos los negros y más negros los blancos. En este punto en realidad yo no toco nada y lo dejo por defecto como está. Simplemente para que ustedes sepan cuándo lo puedan ocupar. El siguiente es el detalle. En este apartado cuando nosotros queramos agregar mucho más enfoque y detalle a nuestra imagen vamos a aumentar este modificador. En el caso de que tengamos ruido, es decir, el grano que nos vamos a encontrar aquí lo vamos a poder reducir directamente. Este apartado les recomiendo que no lo exageren porque vamos a perder detalle, mucho detalle. Así que yo le voy a dejar tal cual estaba y simplemente voy a aumentar un poco en el enfoque. El siguiente es el mezclador de colores. En este apartado realmente es un apartado importante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a intentar jugar con la cromática de nuestra imagen. En este caso cuando tenemos renders los naranjas son importantes. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar todos los tonos de las maderas, por ejemplo. Y los azules. Que sería el tema de la iluminación natural y también de los cielos. En este punto realmente les voy a dejar para que exploren, pero les voy a comentar cómo lo hago yo para la edición. Lo que yo hago es bajar un poco los naranjas y bajar un poco los azules. Listo. En el caso de otros colores realmente no los edito. ¿Por qué? Porque queremos que la imagen sea lo más real posible. Y cuando nosotros editamos esto de aquí, nuestra imagen tiende a ser un poco más ficticia. ¿Ok? Listo. Nos encontramos con la saturación igual de todos los colores. Podemos acentuar o podemos disminuir. En este caso de aquí, yo sí quiero que se note un poco los azules y también los naranjas. Que son los tonos de los que más juego. Listo. Vemos cómo quedaría la edición hasta el momento de los colores y tiene un cambio perceptible. Como vemos. El siguiente apartado que nos vamos a encontrar va a ser el de gradación de color. En este apartado de aquí, nos ayuda mucho para lo que sería darle un look cinematográfico a nuestra imagen. Como yo, en los renders siempre quiero llegar a un realismo mucho más natural. No ocupo este modificador. Pero de igual manera, si lo quisieran ocupar, aquí podemos pintar sombras, medios tonos y las iluminaciones. En este punto lo voy a dejar tal cual. Y nos vamos a dirigir directamente a la óptica. En realidad, este apartado funciona mucho para las cámaras cuando tengamos correcciones de nuestro lente con el que estamos tomando la fotografía. Y por ejemplo, aquí yo he tomado con una Canon. Vamos a ver cuáles son las correcciones que Photoshop por defecto ya me ayuda, ¿verdad? Miren, al estar tomado con un gran angular, yo empiezo a generar este efecto de ojo de pez. Y Photoshop me va a ayudar a corregirlo automáticamente. El siguiente, en geometría, este de aquí es importante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder corregir las verticales de nuestros renders. En este apartado de aquí, si nosotros vemos, nuestra imagen está, en teoría, bien resuelta. Pero vamos a corregir lo que serían las verticales. Vamos a trazar directamente en superficies que sabemos que están verticales y superficies que sabemos que están horizontales. Listo. Y ahora sí, mi imagen está muy bien encuadrada. Este apartado es importante y nos ayuda a dar un salto inmenso para que nuestros renders sean mucho más profesionales. Vamos a ver los cambios. Miren. Antes parecía que mi imagen estaba bien, pero en realidad estaba bastante inclinada. En geometría, vamos a corregir esto de aquí. En efectos, lo que yo siempre hago es generar un poco de viñeta. ¿Para qué? Para encuadrar mi imagen. Y que la vista del espectador se guíe hacia el centro en donde vamos a tener lo primordial de nuestros renders. Listo. Por último, nos vamos a encontrar con la calibración de nuestros tonos de colores. En este caso vamos a encontrar los tonos, los rojos, verdes y azules. Este apartado lo pueden mover, pero yo les recomiendo que lo muevan muy poco. Los rojos siempre los bajo. Los verdes los subo mínimamente. Y los azules también los bajo muy poco. Vamos a ver los cambios que me da esto. Y miren, los tonos de mi madera cambian drásticamente. Ahora sí, podemos ver un antes y un después de mi imagen. Que en realidad es un cambio impresionante. La idea es que ustedes se lleven con nociones muy claras. Y no decirles, esos modificadores tienen que mover para que generen estos resultados. Sino que con este video ustedes puedan ahondar en todos los aspectos de edición en el filtro de cámara RAW. Y lo puedan trabajar ustedes mismos. Vamos a abrir lo que sería ahora sí mi render de Lumion. Y vamos a trabajar exactamente con lo mismo de una manera más rápida. Vamos a hacer una copia y vamos a abrir nuestro filtro de cámara RAW. Listo. En básicas vamos a activar esto. Miren, aquí yo tengo información que no existe en mis tonos blancos. Y en mis negros, bueno, en los negros no está pasando, pero los blancos me preocupa. Así que vamos a subir un poco el contraste, reducir las iluminaciones y ya desaparecen lo que serían mis puntos rojos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a equilibrar mi imagen y generar una mejor exposición. En este caso no le voy a dar tanta temperatura cálida. Lo voy a subir mínimo a 3. Listo. En textura sí voy a aumentar y en claridad también. Vamos a ver los cambios que me dan directamente a solo esto. Desactivo esto de aquí. Miren, empiezo a tener mucha más información en la textura del piso y en la textura de mi mármol del counter. Listo. Seguimos. El tema de curvas no lo voy a utilizar. El de detalle sí lo voy a aumentar un poco el enfoque. En mezcla de colores voy a disminuir el tono azul que yo tengo en mi imagen que correspondería a lo que será mi iluminación. Miren, si yo subo, empiezo a generar un tono que realmente no me favorece mucho, así que voy a disminuir un poco. En los naranjas voy a bajar también. Y listo. Como vimos, gradación de color no voy a ocuparla. En óptica funciona mucho más para lo que serían imágenes. En geometría aquí voy a corregir mis fugas por si acaso tengo algún tipo de error en cuanto a composición. Y trazo mis horizontales y mis verticales. Listo. En efectos vamos a agregar un poco de viñeta. Y listo. Diéramos, pero terminada esta edición. Y miren el cambio que tenemos. En realidad, la edición es un paso muy muy importante cuando nosotros vayamos a hacer nuestros renders. Así que les recomiendo que practiquen. Familiarícense con todos los modificadores. Y si tienen alguna consulta, escríbanme. No hay ningún problema. Así que listo. Eso sería todo. Les dejo con esta imagen, que es la que trabajamos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!